Es su canal local Dios, ellos hoy se encuentran muy bien, lo están viviendo lo más tranquilo esta pandemia, más allá que ellos están en conocimiento de lo que está pasando, en su mayoría están informados, siempre escuchan radio, miran tele, pero acá están muy contenidos y sigan manteniendo ese vínculo con los familiares y con todo el personal que siempre lo estamos conteniendo, con actividades, etc. Gracias a Dios se encuentran muy bien. Bueno, toda una responsabilidad por parte del equipo, trabajar con personas que pertenecen al grupo de riesgo. Totalmente, totalmente es una responsabilidad demasiado grande. Nosotros seguimos con el aislamiento preventivo, las instituciones tienen un protocolo muy estricto, todo el personal para ingresar a la institución, no podemos ingresar con la ropa de afuera, ni siquiera con el barbijo. Sí o sí debemos cambiarnos todo en la institución y esa ropa se mantiene únicamente acá, hasta inclusive zapatillas. Máscara y barbijo es lo fundamental para nosotros poder trabajar con ellos. Más allá de la higiene, alcohol cada cinco minutos, con ellos y con nosotros. La responsabilidad es inmensa porque nosotros seguimos no permitiendo el ingreso ni de familiares, de nadie. De nadie, ningún tipo de actividades desde afuera. Por el tema de prevención y es el personal el único que ingresa y que sale. Entonces nuestra responsabilidad es muchísimo mayor. Bueno, me mencionabas, si bien las visitas están restringidas, ¿buscaron igualmente la forma de que ellos se sientan cerca de sus familiares? Sí, así es. La manera que nosotros estamos implementando es que los familiares vienen acá en la puerta, ¿no es cierto? O acá, desde acá afuera y ellos se ponen en esa puerta que está ahí, ellos esperan y de ahí se comunican. Se mantiene ese dos metros para poder dialogar y tener. Si no es posible que ellos vengan hasta acá, se habla por teléfono, ellos mandan mucho video, ellos también les contestan y hacemos videos llamadas. Bueno, me mencionabas que ellos están participando también de un programa, se los trata de tener todo el tiempo activos, ¿no es cierto? Así es. Estamos, formamos parte ya desde el año pasado en Celebra la Vida, a cargo de la doctora Lina Altamirano, y ella implementó un programa Teco Abuelo de la provincia, donde consiste que cada semana ellos nos mandan una actividad, dos o tres actividades, desafíos, digamos, donde ellos tienen que hacer y después entramos a un sorteo. Así que, bueno, estamos súper contentos con eso porque nos sirve mucho de recreación, más allá de que nosotros tenemos actividades como gimnasia, huertas, pintura, dibujo, hacemos bailes porque acá les encanta bailar cada cumpleaños. Ahora justamente estábamos haciendo la campaña del cáncer, recién terminamos de hacer un video y una foto, o sea, está bueno porque ellos se suman a cada actividad y eso les sirve a ellos, ¿viste? Anímicamente. Bueno, ya cambiando un poquito de tema, ¿no? También mantuvieron una reunión con autoridades provinciales en las que tuvieron presente también personal del Hospital San José. Así es. Desde ya, muchísimas gracias al personal y siempre al directivo del Hospital San José por siempre acompañándonos y a nuestros encargados desde el área de adultos mayores y desde la dirección del Ministerio de Desarrollo Social que siempre nos acompañan. Esta vez ellos bajaron para darnos recursos, por ejemplo, este uniforme es el que ellos nos proveyeron como otros recursos. El motivo acá fue porque nos estamos por trasladar. Entonces se mantuvo una reunión ya ajustando lo que nosotros ya habíamos hablado en una oportunidad con nuestro doctor de cabecera y todo el equipo interdisciplinario del Hospital San José. Estamos apuntando detalles a detalle que no se nos escape nada para el traslado de los abuelos. Estamos muy cerquita. ¿Todavía no hay una fecha puntual para este traslado? Aproximadamente acá en 15 días. O sea, es seguro. O sea, no te puedo decir el día, pero acá en 15 días nosotros ya nos entregan la otra institución. ¿En qué consistirían básicamente las remodelaciones del lugar? No es una refacción, es a nuevo. Es a nuevo. Directamente van a estar compuestos con habitaciones, con baños, vamos a tener parrilla, va a haber entrada de ambulancia, va a haber quincho. O sea, la verdad que el plano que yo ya lo vi, está a cargo de la empresa Carabajal. Es hermoso. Es hermoso todos los recursos y las cosas que hay. ¿Y los abuelos cómo viven esto? ¿Ellos saben que se van a trasladar? Sí. Nosotros le venimos preparando hace mucho tiempo. Ellos saben que nosotros estamos por ser trasladados. Obviamente que por ahí tenemos un poco de ansiedad a todos, porque es una responsabilidad cambiar a otra institución. Pero todos entienden y están muy contentos porque saben que nuestra institución necesita el cambio. Los que estamos día a día acá sabemos todo lo que tenemos que estar afrontando en cuanto a lo que es la estructura del edificio, que es demasiado viejo. Entonces, esto es algo muy, muy, muy esperado y muy ansiado por ellos y por todo el personal. Entonces, ellos están re contentos. Inclusive, te cuento, estamos todos organizando, entonces yo voy y le digo, bueno, abuelo, vos juntá esto, aquello, bueno, nosotros hacemos esto y entonces ellos están todos organizando, poniendo sus cositas en la caja, o sea, están todos re contentos. Bueno, ya para ir finalizando, si nos resta algo más que quieras agregar, quiero pedirte un mensaje para los familiares. Y bueno, un mensaje por ahí, muchos no entienden el distanciamiento que tienen que tener con los abuelos, pedirte un mensaje con respecto a esto. Bueno, primero y principal, a todo lo que es a los familiares y a la ciudadanía y a los que siempre están con nosotros, quiero transmitirles que se queden tranquilos, que nosotros estamos trabajando con la mayor vocación y responsabilidad posible. Hasta nosotros mismos, particularmente en nuestra vida, seguimos manteniendo nuestro aislamiento para proteger a los adultos mayores. Por lo cual yo pido a la sociedad que pueda llegar a entender que si nosotros abrimos las puertas de las instituciones, corremos el riesgo de enfermarle a nuestros adultos mayores. Lamentablemente esta pandemia nos toca y nos afecta a todos. Lo que pido es conciencia y protección a nuestros adultos mayores. Hay muchísimo protocolo y muchísimo cuidado para estar con ellos. A nosotros nos encanta que nos acompañen, pero sí les pedimos que nos acompañen virtualmente. Usamos mucho lo que es virtual. Así que todos los que quieran llegar a ellos, no hay ningún problema que puedan usar nuestra página como mi celular, el número de celular. Y como siempre les repito, no hacen un video, nosotros les grabamos otro video y les mandamos. O sea, desde ya muchísimas gracias, tomemos conciencia que este virus no es una joda, como muchos dicen, requiere de responsabilidad y más a nosotros que estamos trabajando con ello. Desde ya muchísimas gracias por todo. Gracias Pamela por recibirnos. Gracias, gracias a ustedes por estar siempre. Y así informó Consuelo Tejeda para TLED10.